bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que tenemos la pampara el día coño estamos prendido y hoy si desacatado de ella como están todos estoy muy contento muy entusiasmado de hablar sobre este juego ok se llama valoran chicos valoran es un battle royals que a pesar de toda la gráfica que tiene toda la jugabilidad las habilidades chicos el juego tiene una optimización buenísima chicos buenísima 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 creo y me la voy a jugar que es el juego que ha salido y ha salido tan optimista en este 2020 ok es un battle royale que es con habilidades tienes el mismo derecho a las habilidades digo el mismo derecho a las mismas armas ok tienes la selección de armas que es esta que está acá estas son la selección de armas tienes armas de manos o fusil rifles fusiles ok tienes la misma selección tú y los otros jugadores este juego se basa en defender un punto una base base a y base b ok son dos puntos y hay que defenderlo también tenemos una arma que se coloca se me olvidó el nombre porque lo probé ayer mi primera vez jugando tú la colocas en el suelo y hay que desactivarla si no la desactivan a tiempo y tú logras ponerla perdón puchando haciendo como haciéndole más bajas a ello creo que es un 5 versus 5 si no me equivoco 6 versus 6 lo voy a enseñar ahora el vídeo de hoy chicos es respecto a valoran ok valorante es un juego muy bueno me enviado un poquito con él de verdad que sí y espero que le guste hoy como dice el título del vídeo voy a hablar de que nada más y nada menos que las habilidades y los personajes ok vamos allá vamos allá vamos allá vamos a jugar vamos a jugar práctica campo abierto vamos allá bueno chicos no olviden suscribirse darle like y compartir si te gustó el vídeo si te gustó la intro del vídeo si te encanta la pampara de la pampara la pampara bueno chicos vamos a empezar como pueden ver el juego está muy optimizado de verdad que sí de puta madre ok vamos a iniciar con los personajes ok vamos a iniciar con los personajes tenemos diferentes personajes con diferentes habilidades con diferentes roles ok diferentes roles si tenemos roles aquí chicos como que el personaje se usa específicamente para eso como que es mejor en esa área y le voy a explicar todo cómo va ok tenemos a bristón bristón tenemos a bristón por aquí chicos bristón es como dice arriba es con controlador ok un controlador chicos en este juego viene siendo básicamente como un tanque ok pero no un tanque de alguien online y que con una armadura y una espada ok sino que es como el que va de frente como que es el que va con el soporte y vamos a probar la habilidad de de bristón ok vamos a probarlo en la 1 tenemos aquí el cuchillo en el 3 el cuchillo da muchísimo también lo clavamos en el pecho tenemos la pistola ok y tenemos las armas en la se tenemos el arma que se está preparada una baliza preparada y te da como fuerza te aumenta el poder ok te aumenta el poder mientras estás adentro ahí si le das clic izquierdo con la pistola suelta como una ráfaga miren si le das ahí clic clic derecho pero si le das clic derecho suelta de un disparo simple si le das clic derecho es ráfaga ok la habilidad de la q vamos con la q corriente ahí tienes un fuego tiene una llama y en el piso y te hace daño a ti le hace daño a los demás jugadores ok y le hace daño a tus habilidades le hacen daño a tus jugadores también ok tenemos la e que si la ponemos aquí es una cortina de humo mirenla aquí que eso lo puedes usar en mapa abierto normal la pones ahí en tu punto nadie me ve ok nadie me ve es una cortina de humo chicos es muy buena y tenemos nada más y nada menos que la equis está así este la más miren esto ok vamos a esperar vamos a esperar que se vaya la tina de humo eso te da tanto daño que hasta a ti mismo te mata vamos a ver la voy a tirar esto está bestiar chicos bestiar 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 ok bueno vamos a cambiar de jugador ahora chicos recuerden que el controlador viene siendo una parte como tanque ok vas en la delantera ok controlador iniciadores se viene siendo el iniciador que es el controlador tenemos también por aquí tenemos a jet una duelista ok los duelistas son los que van cuerpo a cuerpo ok duelista vamos a mostrar a jet y sus habilidades primero que nada tenemos la c que es esto que está aquí es una bloqueando visión como una un campo donde pierde la visión la persona te puede meter ahí ok tenemos la q que esto es para brincar ok tenemos la q también tenemos la e esto es como para acercarte al enemigo y acerca rápido o avanzar rápido ok y tenemos la x aquí si le damos clic aquí te lo presente en la pantalla chicos mira y aprender si le das clic izquierdo vas a lanzar de uno en uno si le das clic derecho lo lanza a todos ok o sea que está buenísimo imagínate imagínate un buenísima es muy buena muy buena chicos de ok tenemos la e como le dije aquí y está buenísima de verdad que sí vamos a cambiar otra vez ahora como le dije es el que me gusta a mí me gusta me encanta este que está aquí el fénix fónix es la pampara el tipo es la pampara porque está prendido en fuego y es la maldita pampara y no de albion online así que fónix también me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta ok fónix es duelista también igual que aquí duelista y es cuerpo a cuerpo vamos a hallar con fónix ok la habilidad de él es esta que tiene la c en una habilidad tiene un muro de mírenlo hay un muro ok vamos ahí de nuevo ese muro tus habilidades si tú cruzas por tus propias habilidades te cura hoy eso está buenísimo te cura ok ahí está el muro mirenlo ahí donde lo dice curando a dónde está la vida 100 de 100 curando ok tenemos la q también es esta es una luz que ciega ok te puede llegar a ti también como a tu compañero si la tira no miras y ahí listo ok cegado todo el mundo también tenemos la otra habilidad que es la otra habilidad la otra habilidad que la e es esto es un charco de fuego pero si entras en el charco de fuego te curas vamos a ponerla las tiras para ti y te puedes curar ven curando tus habilidades te curan a ti mismo que está muy bueno eso está rotísimo rotísimo cuando aprendes a jugar con él súper roto tenemos la e esta es como un fantasma tú vas hasta allá puedes disparar puedes disparar y matar al enemigo y una vez se acaba la habilidad apareces en el punto donde la usaste ok como una teletransportación que eso está súper nice ok vamos a poner llegué a este punto y en este punto no sé qué hay en el otro punto uso mi habilidad que la x perdón la x se llama cenizas pero si te matan o tú lo matas a él vale y si te matan reapareces aquí atrás y ya sabes dónde está el enemigo esto se puede usar para dar información chicos puedes darle información de localización a tu equipo ok vamos con el siguiente ok sentinela ok vamos allá con los sentinelas las sentinelas tenemos a saga saque saque vamos a pedir el saque 6 como sea es un centinela chicos ok vamos a probarla a la sentinela y ahora sí votamos 3 sentinela chicos el sentinela se encarga de dar información y vamos a mostrar sus habilidades con el sentinela puedes darle información de hay tantas personas hay tanto por aquí son tantos hay uno por aquí así por el estilo también es un juego que se puede hablar ok se usa micrófono vamos allá con la letra c un muro levantado eso es un muro para protegerte muro ok vamos a poner un ejemplo eso está muy bueno aquí una barrera ahí si quieres cerrar el camino vamos a poner ahí una barrera y todo el que vaya a cruzar tiene que brincar la barrera y tú lo va a ver brincar así simplemente ok simplemente lo que va a hacer es brincar o sea que está muy buena está muy buena muy buena muy buena la barrera aquí llega un punto le bloqueas ahí y te da tiempo me entiende por eso es el sentinela la información y puedes aquí concentrarte en esta parte de aquí dura bastante esta barrera ahora vamos con la q el piso congelado ok se congela todo todo congelado todo congelado tenemos la e también tenemos la e la e no me sale como se usa la e no tengo que ver aunque se usa en mí mismo se usa por aquí y no no sé cómo se usa la e no sé cómo se usa la e vamos a ver tengo que leerla en el panel la voy a leer y la voy a decir tenemos la equis también tengo que ver me imagino que es cuando ya hay personajes para marcar al personaje al enemigo imagino que así vamos a ver vamos a ver a ver a ver ok fácil está no me la hace como se usa realmente totalmente barrera barrera si sé pero la equis no sé no sé cómo se usa no sé cómo se usa la equis y la e creo que para curarte tú mismo sí creo que son curas ok son para curarte si no me equivoco son para curarte habilidades por eso no la puedo usar porque estoy lleno totalmente ok vamos allá vamos a seguir vamos a seguir y hablamos iniciado también sentinelas controlador ya saben lo que son cada uno estas son las habilidades vamos a probar a soba soba vamos a ver soba como juega soba para darlo completo el tutorial tenemos la se desplegando drone y tenemos drone el drone es para chequear también y dar información para eso sirve el drone ok lo cancelamos si queremos tiene un tiempo libre límite como pueden ver tenemos la q esta es una flecha que da bastante daño ok darlo bajo darlo bajo buenísimo ahora vamos con la e esta es para saber oposición de la persona revelando la zona te lo pone ahí y escanea es como un scan y te marca a ti y a tus aliados si no me equivoco también donde están el enemigo donde está ok esa es muy importante revelando zona pero ya rebota y todo tú revisa la zona papá 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 tenemos la e esta esta es la pámpara de la maldita pámpara porque esto dispara contra la no importa por la pared una vez ya sabe la zona si revelaste la zona esto dispara por la pared miren 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 y la habilidad de tan buenísima miren vamos a hacer un ejemplo soy el catador miren la vida como le bajo jejeje vamos a ver vamos a probar la e revelando zona soy el catador Eso está la pampara Chicos, está la pampara de la pampara Ok Vamos a Seguir por aquí A Brecht, vamos a Brecht Brecht, Brecht, Brecht Vamos con Brecht Brecht, uh, Brecht tiene una habilidad De puta madre, que es este cañón ¿Qué pasa con este cañón? Vamos Esto reventa todo, chicos Esto revienta todo La X Ok, tenemos la E Carga Buenísimo Nada más tenemos un click Y la Q Es una cegadora Para cegar al enemigo Y la C Buenísima Esto es para ir directamente a tallar Ok, chicos Esto es de verdad Que vale la pena Vale muchísimo la pena A mí me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ok Recuérdense que iniciador Es tanque Ok Los Los Ah Algo que se me olvidó Muy importante Iniciador Son como los tanques Que fue que Yo creo que me equivoqué Si Los iniciadores Son los tanques Y Los controladores Son Los que controlan Los chop point Ok Los controladores Van por los chop point Ok Ok Sip 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 Vamos a ver Ok Tenemos la E Ok Aquí Ok Esto es como un láser Imagino que el que cruce por ahí Lo Oh Lo puede recoger también Si quiere lo recoge y de nuevo te lo pone Y está bueno eso Es un láser ahí Que si el que cruce por ahí Chupi chupi Eso explota me imagino Si no me equivoco Ok Tenemos la Q Prisión activada Es una prisión Lo deja encerrado ahí Imagino que puedes dispararle Vamos a ver que tiempo dura Uh Buena Está bien Tenemos la E Tenemos la E Por allá también Necesito un cadáver Necesito un cadáver Necesito un cadáver Eso para esto Lo puedes revivir Con la X Puedes revivir A uno de tus equipos Ok Lo puedes revivir Lo puedes revivir Vamos allá Seguimos Seguimos Otro controlador La C Aparición Tenebrosa La Q Para no Aquí pongo a largar Disparos Para lanzar Antes de luchar Ok Buenísimo Vamos allá Omen Omen Vamos a ver Omen Como es La E Uh Teletransporta Uh La C Ok La C Es un teletransportador Buenísimo Tenemos la Q No Ven Bloqueante Ovisión Ok Tenemos la E Distancia Sombra 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 sin camino Sombra de camino Uh Todo en sombra Está bueno Eso Una sombra aquí Está buena La X Es una combinación Chicos Hay que hacer una combinación De todos Ok Raze Raze Vamos a ver Raze Raze es de un flow Un flow Cabrón Vamos allá Amigo bomba Eso es una bomba Va por ahí Tenemos la Q Eso es un carga Ok Y lo puedes usar para asaltar Ok Tenemos la E Buenísimo Y saca más bombas Está buena La X Es como De colores Ahí Buenísimo Vamos allá Última tenemos por aquí Reina Reina Vamos a ver Reina Se acobardarán Peratriz Hay orbes En las armas Ok Tiene los ojos Ok La X Como funciona la X Este personaje Medio rarito Si Estamos allá Y por aquí chicos Viper Vamos a ver Viper Vamos a ver Viper Tóxico Ok Orbe venenosa Yo no he frenado Eh Orbe Orbe venenosa Ok Vamos a ver La E Estos son Venenosa también Son Expandiendo toxinas Uh Fuera veneno Dispersando toxinas Ok Está bueno Eso lo controla A tu gusto Aquí Eh La toxina le quita vida Mientras tanto Lo va atacando Buenísimo Está bueno Está bueno No está mal No está mal No está mal Y esto es todo Por ahora chicos Esto es todo Lo que tenía para mostrarles Espero que Se ha desfabrado Toda la información Así que no olviden Suscribirse Dale like Y comentar Si te gustó el video Recuérdate Los iniciadores Son tanques Los controladores Son igual A lo que controlan Los shot points Ok Y los sentinelas Dan Perdón Dan información Sentinelas son información Dan información Y detalles De donde están los jugadores Cuanto son Así por el estilo Y los duelistas Son cuerpo a cuerpo Así que si te gustó El video de hoy No olvides suscribirte Dale like Y comentar Chao Chao Que pan para Adiós 규모 Ch damät Unilateral Chook 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 Gracias.